... ...nadie escapa a la dureza de estas imágenes... ...miles de personas buscan a diario restos de comida... ...en la basura de manera habitual... ...no es de extrañar... ...cada año se desperdicia a nivel mundial... ...un tercio de los alimentos que se producen... ...el equivalente a 1.300 millones de toneladas... ...en España se tiran cerca de 8 millones... ...y en Andalucía más de un millón... ...un despilfarro que sonroja... ...a todos los actores de la cadena alimentaria... ...en un país con un 28% de la población... ...en riesgo de pobreza... ...nos encontramos en el almacén... ...que el Banco de Alimentos tiene en Mercasevilla... ...aquí cada mañana se reparten... ...unos 15.000 kilos de frutas y verduras frescas... ...donadas por organismos públicos... ...y empresas que operan en esta lonja... ...son productos perecederos... ...que antes se tiraban... ...y ahora acaban en las mesas de los comedores sociales. ...vayas por donde vayas la gente está mal... ...están mal en casi todos los sentidos... ...entonces hoy en día los alimentos es caro... ...mantener una casa con los alimentos caros... ...incluso por una sola persona... ...y si hay bastante es bueno compartir... ...es bueno, es bueno, no hacer derroche... ...antes de tirar o antes de hacer derroche... ...hay que hacer un alto en el camino y decir... ...a ver quién puedo ayudar hoy... ...que merece la pena, de verdad que merece la pena. ...es una pena que en una sociedad... ...que está pasando necesidad... ...hay mucha gente que realmente está pasando hambre... ...que haya un despilfarro... ...porque no solamente tenemos un problema económico... ...porque estamos tirando directamente a la basura... ...sino porque además estamos dañando... ...indudablemente al medio ambiente... ...estamos haciendo que nuestro entorno no sea sostenible... ...y bien, es algo que poco a poco... ...las generaciones las tendremos que ir pagando... ...las generaciones futuras irán pagando... ...esta barbaridad de despilfarro". En los últimos años las donaciones se han convertido... ...en la principal herramienta que utilizan las empresas... ...para gestionar sus excedentes. Este es el caso del Grupo Día... ...que a través de su planta logística... ...como esta de Dos Hermanas... ...dona sólo en Andalucía... ...150.000 kilos de artículos de primera necesidad... ...no actos para la venta, pero sí para el consumo. Nosotros vivimos de las donaciones de las entidades... ...de la generosidad de los ciudadanos... ...de la generosidad de las instituciones lógicamente... ...el año 2016 movimos casi... ...casi 7 millones de kilos... ...6 millones de 950.000 kilos... ...este año tenemos un pequeño incremento de kilos... ...en un 3% a fecha del 31 de octubre... ...están atendiendo más de 60.000 personas... ...eso lo hacemos gracias a la colaboración... ...absolutamente necesaria... ...por si no sería imposible... ...de cerca de 400 entidades colaboradoras". Otras cadenas como la firma andaluza El Jamón... ...intentan reducir al mínimo los excedentes... ...para ello ha diseñado un sistema interno de clasificación... ...que impide que el consumidor... ...compre un artículo a punto de caducar... ...que luego podría acabar... ...en el cubo de basura de su casa. "...nuestro sistema de detección de caducidades... ...nos permite... ...tres días antes de la caducidad... ...retirar el producto... ...o tanto del lineal... ...o tanto del mural ¿no?... ...en un sistema de puntos... ...verdes y rojos... ...que colocado en el producto... ...que va a caducar en esa fecha... ...el operario de turno... ...le facilitamos la labor... ...porque no tiene que ir... ...mirando producto por producto". En esta línea de trabajo... ...la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación... ...ha puesto en marcha una campaña... ...contra el desperdicio alimentario... ...que incluye... ...además del fomento de las donaciones... ...un decálogo de buenas prácticas. Son medidas generales... ...que se han diseñado... ...para todo el sector... ...de la distribución de alimentación ¿no?... ...entre ellos pues la buena manipulación... ...entre ellos... ...conservar el transporte... ...sobre todo no romper la cadena de frío... ...en los productos perecederos. Pero ¿qué ocurre con los alimentos que no se consumen?... ...aquellos que se producen... ...y que finalmente no llegan a la mesa?... ...una alternativa es la reutilización... ...con este objetivo... ...la Fundación Andalucía Tecnológica... ...y el Banco de Alimentos... ...han desarrollado la plataforma AgriClub... ...una app basada en la economía circular... ...y las nuevas tecnologías... ...su objetivo... ...fomentar el apoyo global... ...al reto Hambre Cero de Naciones Unidas. El productor puede estar en el campo... ...se da cuenta de que le van a sobrar... ...X toneladas de X productos... ...lo meten en el app... ...y automáticamente eso sube a la plataforma... ...y ya la plataforma se encarga de que siga el subcircuito... ...lo que pretendemos en esa plataforma... ...ahora mismo está en plan piloto... ...pero llegará a ser realidad en poco tiempo... ...es que entre todo aquel que pueda intervenir... ...en lo que es la economía circular... ...o sea, puede ser una empresa logística... ...puede ser una empresa transformadora... ...pueden ser otros mercados demandantes". ...a través de esta plataforma... ...muy simple, es muy simple... ...una persona que tiene un producto... ...pues oye, lo subo a la plataforma... ...quiero vender este producto... ...lógicamente son productos de outlet... ...productos al descuento... ...porque ya tiene... ...un ciclo comercial muy agotado... ...no terminado pero es muy agotado... ...es intentar aprovechar el excedente... ...eso que se podría hacer despilfarro... ...antes de que se convierta en desperdicio... ...que es lo que realmente nos hace daño económico... ...medioambiental... ...y por supuesto social. Según la Comisión Europea... ...el 39% del desperdicio... ...se concentra en la producción y la industria... ...un dato que en opinión de las organizaciones agrarias... ...no sólo es falso... ...sino que obedece a los estándares impuestos... ...por las empresas distribuidoras... ...más preocupadas por la estética... ...que por la calidad. "...una zanahoria porque esté torcida... ...¿por qué tenemos que tirar esto?... ...es decir, esta es la pregunta, entiendo yo ¿no?... ...yo creo que habría que obligar... ...y establecer un código... ...de práctica... ...o de buenas prácticas... ...para que los alimentos no sean maltratados en ningún momento... ...y si algo sobra porque ya no es... ...no ha habido posibilidad de consumirlo... ...pues entonces... ...buscar la alternativa que sea necesaria... ...porque no hay que olvidar que estamos hablando de agua... ...de medio ambiente, de tierra, en fin... ...estamos hablando de economía... ...estamos hablando de empleo... ...estamos hablando de gestión del territorio... ...estamos hablando de algo muy importante". ...cada vez son más los países que quieren acabar con el despilfarro... ...Francia, Italia y ahora España están legislando... ...contra el derroche de alimentos... ...y a favor de su donación con fines sociales... ...también Andalucía quiere fomentar... ...el aprovechamiento de los excedentes... ...incluyendo en la futura ley de agricultura... ...medidas que faciliten su donación y reutilización. "...hay que tratar... ...qué vamos a hacer con lo que producimos... ...qué es lo mejor... ...y de qué manera... ...podemos darle un buen uso siempre a lo que hacemos... ...en condiciones excedentes... ...hay que ponerlo en manos evidentemente... ...de la necesidad pública... ...y la solidaridad tiene que existir... ...desde el campo... ...a las instituciones... ...a las organizaciones que se dedican a ello... ...y al final terminar en las personas que lo necesitan". Estamos ante un problema global... ...que afecta a todos los países desarrollados... ...y a toda la cadena alimentaria... ...en especial a los consumidores... ...que según las estadísticas... ...representan en el labón... ...que más desperdicia con un 42% del total. Al ciudadano van dirigidas la mayoría de las campañas... ...que buscan impulsar el consumo responsable... ...y la compra inteligente... ...sobre todo en estas fechas navideñas... ...una época... ...en la que se estimula un modelo de consumo... ...basado en el uso irresponsable de los recursos... ...y la generación de residuos. ¡Gracias! ¡Gracias!